El ciclo se sigue llamando Viva el Verano en la Ciudad porque va a haber varias actividades. Nosotros sabemos que la actividad más fuerte es Música en la Plaza, que este año, por una cuestión de espacio, que ya el señor Intendente en la nota anterior lo explicó, lo vamos a hacer en la Estación del Ferrocarril, lo que ahora también funciona en parte de la Casa de la Cultura, y se va a llamar Música de Estación, justamente por la estación, por el edificio y por la estación del verano. Música de Estación 2020, y en este momento estamos haciendo la convocatoria artistas, sonidistas y artesanos, y la convocatoria va a estar abierta hasta el 31 de diciembre. Carlos, bueno, ¿ya se ha acercado gente? ¿Ha interesado, como siempre, a participar? Sí, 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 ya tenemos los primeros inscriptos. Nosotros queremos que las inscripciones sean personales para poderles explicar algunas cuestiones, la cuestión del compromiso, que una vez que se sepa, por ejemplo, que si hay mal tiempo, se suspende, pasan para otra fecha, el compromiso de la fecha, porque nos ha pasado por ahí, que vienen, se anotan y nosotros les damos una fecha, y después ocurre que, bueno, le falta el guitarrito, le falta el baterista, entonces queremos que sea lo más prolijo posible, porque es un ciclo que nos lleva mucho trabajo previo, y bueno, queremos que seguir con esto, que ya es un clásico en Vicuña Maquena. Al frente del Ex Cine Español va a estar en la parte de la avenida todo lo que es artesanos, todas las noches que haya ciclo va a haber artesanos, por lo tanto, la feria de artesanos va a ser mucho más movilizante que los otros años, y eso fue como un pedido que han hecho los artesanos en conversaciones que han tenido conmigo. Así que, todo el espacio de la avenida al frente del Cine Español va a ser el espacio de los artesanos, y tenemos muchas ganas de hacer una muestra colectiva de artistas plásticos para instalarlas en el hall del Cine Español, para aprovechar también ese espacio que esté abierto a la gente y que pueda también conocer nuestros artistas plásticos de Vicuña Maquena. En esa convocatoria va a salir la semana que viene y posiblemente las muestras duren entre 15, 20 días o un mes de acuerdo a la participación de los artistas plásticos. O sea, hacer como un combo cultural para que la gente pueda disfrutar de la música, de los artesanos, también ver obras de arte, todo de Vicuña Maquena. Sí, y además la importancia, un poco lo que se citaba también ayer, tiene que ver con esto, de que la avenida en ese domingo va a ser peatonal. Sí, esto es una resolución del Departamento Ejecutivo, que ya lo vienen haciendo desde el año pasado, es una experiencia que, bueno, constantemente se va aprobando, y sí, este año va a haber también el área peatonal, desde el Banco Nación hasta la estación. Carlitos, sobre el tema, ¿habrá alguna posibilidad de cambios de horario, teniendo en cuenta que antes era un poco más corto, por una cuestión de que se hacía aquí en la plaza, y el tema, bueno, se respetaba el horario de la misa y demás, ¿hay alguna idea de que se haga antes y que dure un poco más? En realidad podemos comenzar antes, ¿sí? La extensión del horario de finalización, no, porque nosotros ya conocemos la gente, la gente hasta las 12 y cuarto, 12 y media se queda, después ya sabiendo que es lunes, al otro día la gente se comienza a levantar, ocurrió aquí en la plaza también. Bien, así que podríamos llegar a comenzar un ratito antes, 21 a 15 por ejemplo, ¿sí? Pero tampoco muy temprano podemos empezar, porque la gente hace calor, están en la pileta, están gozando de su familia, entonces el horario sería más o menos el mismo, de 21 a 15 aproximadamente, hasta las 0.30. ¡Gracias!